Bueno, ¿qué tal Mabel? A los compañeros, a la audiencia, a sí mismo. Esta mujer que ustedes ven en imagen es una enfermera, ella se llama Elizabeth Marín. Su padre necesita de terapia intensiva. Su papá está internado desde el jueves de la semana pasada en el Hospital Nacional de Itagua. Desde el martes está requiriendo terapia. Estamos hablando del señor Ignacio Marín, de 76 años. Ella está muy preocupada, esta mujer está muy preocupada, está desesperada porque no encuentra cama de terapia intensiva. Vamos a hablar con ella. Bueno, Elizabeth, ¿no tuviste más opción que encadenarte aquí frente a la sede del Ministerio de Salud para conseguir una cama de terapia a tu papá? Así mismo, yo creo que ella fue mi última instancia ya con mi papá porque desde un principio yo luché con él. Desde el primer día de fiebre yo le acerqué en el hospital. Le auxilie, no es que espere último momento para llevarle porque él entró caminando. En el transcurso de la semana él comía, se alimentaba bien, incluso se iba al baño. Y que de una a primera te venga y te diga que tu papá desaturó a 60 y que hoy me diga ya que está boqueando mi papá, yo no puedo aceptar. Tiene que haber un lugar para mi papá. Tiene que haber un lugar. No es solamente que... es un derecho de él. Y en principio no se le anotó a él en el CEME, ¿verdad? Y escuché que el doctor recién estaba diciendo que los familiares pueden anotarle también a sus pacientes. Y es mentira porque yo ayer llamé y pregunté en qué condiciones de listado se encontraba mi papá y me dijo aún no se le registró. Entonces yo le quise facilitarle el número de cédula a mi papá, ¿verdad? Y me dice no, es el médico de guardia el que tiene que hacer. Entonces yo le devolví la llamada al doctor para reclamarle, ¿verdad? Porque desde el martes que estaba diciendo ya que estaba en la lista de espera y era el momento en que mi papá todavía no figuraba ahí, ¿verdad? O sea que ya pasaron 48 horas que juegan en contra en la salud de mi papá, ¿verdad? Entonces me dice el doctor, bueno, recién le llamé y recién le remití el informe. Y hoy también, hoy también llamamos otra vez en el CEME y me dice que tienen que volver a reiterar. O sea que solamente ayer fue que se le remitió. O sea que hay que intentar, hay que repetir esa... Todo lo... me supongo que sí, ¿verdad? Por eso lo que pidieron otra vez para que pueda remitir otra vez el pedido de terapia. Ahora hay una pequeña esperanza. Recién bajó, más a ver, le comento a la audiencia del viceministro de Atención Integral de la Salud, el doctor Hernán Martínez, llegó, conversó con la mujer, con la señora Elizabeth. ¿Y hay un compromiso, Elizabeth, de conseguir una cama de terapia este día? Es lo que me dijo y estoy muy confiada porque justamente confío mucho en el Señor. Si es de orar se trata, ya estoy rebosada. Tengo... creo fielmente en un ser superior y también confío en los jefes, en el señor ministro, en el señor presidente que van a hacer caso a mi pedido. Y tengo una luz de esperanza, así como me dijo el doctor Martínez, ¿verdad? Es cuestión de esperar un poquitito y voy a esperar. Si mi papá ya luchó ya nueve días, ¿por qué yo no voy a estar luchando del otro lado también con él? Vos estás acá frente al ministerio. ¿Quién está con tu papá, por ejemplo, ahora? Y ahora se quedó mi marido porque tengo otra hermana menor que es hija de papá también que se queda con mi mamá encamada. Me imagino una situación difícil, o sea, abandonarle a tu papá, venir hasta acá. Y esa es mi situación. Es desesperante. Mi situación no... es un caso excepcional mi situación. Porque hace nueve días que yo estoy ahí con mi papá. De vez en cuando me voy a duchar y corriendo tengo que venir a trabajar para que no me vea mi hijo menor, ¿verdad? Porque también me extraña, ¿verdad? Y como vos sabrás, nosotros perdemos contacto también con los familiares. Y mi papá es un señor que no sabe utilizar los teléfonos, por ejemplo. Cosa que yo le compré, ¿verdad? Y le pedí a la doctora que le ayude. Le ayudó la doctora y se comunicó conmigo. Y fue cuando me dijo mi papá, ¿verdad? Va, el coche de la ayuda, yo bebé, tengo que ser en dape, me dijo. Y le dije yo, papá, que con da jae, y da juy, ande en dape, que con da jae y boika, tu coa, y llengo a peronja, no, fuerza, que ese papá, querido. Le dije, me preguntó todo por sus nietos. Y le dije yo, fuerza, papá, ni que de ya gitati. Y cosas así, nomás, le dije a mi papá, ni de ñe quebrantanba de ver. Y me dice, ñe mi mía, erango cheve, me dice. Papá, chenguañe, voy a entender, pero ni con la de y por y con la de ayudan a pepe. Porque yo le llamaba, ocho llamaba eso, pero nadie contestaba por el hecho que... Para que la gente pueda entender, ustedes no pueden ingresar hasta donde está tu papá. No se puede ingresar, perdemos contacto. Todos sabemos eso, que se pierde contacto con el familiar, que da positivo, ¿verdad? Y esa es la impotencia, que uno siendo también parte del personal de blanco, no pueda tener un servicio, vamos a decirle, íntegro. porque mi papá, como te dije, entró caminando y que hoy me diga que estaba boqueando ya, eso duele. Y si hoy me está pasando esto a mí, mañana te puede pasar a vos o a cualquiera. Y eso es lo que más duele, la impotencia. ¿Te acordás del nombre del médico de guardia que debía pasar ese informe al centro? En realidad su nombre es Pedro, pero no me acuerdo el apellido, para qué voy a mentir.